Nos encontramos en un momento de cambio. Somos conscientes del reto que afronta nuestro planeta. Quedar separado ya no es una opción. Necesitamos abrir los ojos y mirar a nuestro alrededor. Necesitamos movimiento. Nuestro entorno es el mar. Nuestra misión, respetarlo y protegerlo, con compromiso y acción. Blue Marina es un movimiento que nace para aportar positivamente al entorno. Blue Marina es un movimiento que nos necesita a todos. Te invitamos a formar parte. Blue Marina Community. Puerto Portals.